Y es para mí un gran placer estar con todos ustedes y bueno, pues iniciando el tema de otros factores de riesgo e iniciando el módulo de aterosclerosis, vamos a tratar de platicar de que se trata todos aquellos otros factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Sabemos nosotros que la enfermedad cardiovascular es una causa importante de muerte en el mundo que en la actualidad viene siendo ya la primera causa mundial de muerte, actualmente causa 18 millones de muertes por año en el mundo, 7 millones por cardiopatía coronaria, 5 millones por enfermedad cerebrovascular, 6 millones por otras causas de enfermedad cardiovascular y se estima que si la tendencia sigue así en el futuro, más o menos como en el 2020, causará 25 millones de muertes. En nuestro país, México también ya como primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares y con esto pues nos ponen en alerta de todo lo que nos espera y de continuar así la tendencia a seguir enfermedades cardiovasculares. Bien, voy a empezar comentando que los factores de riesgo modificables para enfermedades cardiovasculares nos traemos nosotros que no nos podemos modificar porque si ya son condiciones que por si nos llevan a aterosclerosis en un futuro que es el envejecimiento que bueno obviamente después de los 55 años se duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular al doble y así se sube sucesivamente excesivamente hasta ser este un factor de riesgo importante. Los antecedentes familiares, como sabemos, influyen mucho en la enfermedad aterosclerótica cardiovasculares ya que sabemos que el hombre que tiene un antecedente positivo familiar de un padre que murió a los 55 años o que tiene un infarto a los 55 años tiene riesgo muy importante, igualmente la mujer a 65 años. Y en esa enfermedad, sabemos nosotros que hay predisposición racial hacia la enfermedad cardiovascular, sabemos que por ejemplo la enfermedad cerebrovascular es más frecuente en los afroamericanos y el síndrome metabólico, como vamos a ver más adelante en las siguientes prácticas, los pacientes con algunos rasgos como es el méxico americano, los pacientes latinos tenemos más riesgo de ese tipo de enfermedades. El papel de nosotros ante estos sectores de riesgo es la atención primaria de evaluar el riesgo siempre en todos aquellos pacientes, identificar siempre la severidad de los factores de riesgo asociados y conocidos y dar sobre todo recomendaciones cómo podemos modificar los factores de riesgo. Sabemos nosotros que los principales factores de riesgo, no los voy a comentar porque no es la charla, solamente recordarlos, aquí lo mismo sucede con la discipidemia, se ha demostrado que tratando la discipidemia disminuye el riesgo cardiovascular, que nosotros sabemos que entre más elevado sea el colesterol, sabemos nosotros que la frecuencia de enfermedad cardiovascular va en aumento. Aquí tenemos las metas de la TPC que vamos a comentar, que tenemos nosotros factores de riesgo, como nosotros tenemos que recordar ahora y clasificar a nuestros pacientes en escala de riesgo para saber nosotros a dónde los vamos a llevar dependiendo de los factores de riesgo que el enfermo vaya teniendo. En la actualidad pues se recomienda que los pacientes de muy alto riesgo debemos llevarlo a menos de 70 miligramos de colesterol LDL, los pacientes con cardiopatía coronaria o equivalentes de riesgo de enfermedad cardiovascular a menos de 100, múltiples factores de riesgo, por lo menos dos factores de riesgo a menos de 130 y un factor de riesgo a menos de 160. Y siempre, esto bueno, llevando a cabo cambios con el estilo de vida, si hay una modalidad esencial en el manejo clínico, que vamos a ver cuando vemos lo demás. Aquí vemos también cómo al modificar la diabetes, el paciente adquiere mejoría y disminución de eventos cardiovasculares simplemente arregreglando al tratamiento de la diabetes una estatina. Aquí vemos cómo la disminución del riesgo simplemente agregando una estatina, de eventos cardiovasculares, de principales eventos coronarios, de cualquier evento coronario y de cualquier evento antirostial óptico. Bien, ahora sí, el tema que vamos a comentar aquí es con qué otros factores de riesgo existen, hay más de 300 factores de riesgo actualmente para enfermedad cardiovascular, pero estos factores de riesgo que ponemos aquí son los factores de riesgo asociados que por su frecuencia e importancia los vamos a mencionar. Aquí tenemos uno que es la homocisteinemia, que es un aminoácido derivado de los portadores subpartos que vamos a ver adelante como infiere en la enfermedad cardiovascular, elevación de los inhibidores del activador de plasminógeno tipo 1, el estrés crónico, la microalbuminuria, la interleptinemia, la proteína C reactiva de alta sensibilidad, la obesidad, la inactividad física. Aquí pongo los anticonceptivos orales porque también de alguna manera influyen en riesgo cardiovascular, concentraciones aumentadas de la hipoproteína A y la droga ventricular izquierda. Son algunos de los otros factores de riesgo, pero que aquí voy a comentar con ustedes, son esos factores de riesgo quizá importantes para la enfermedad cardiovascular. Tenemos a la homocisteina, que tiene una asociación independiente con el desarrollo de aterosterosis y trombolismo recurrente. Ya se ha demostrado en algunos estudios que la asociación de la hiperhomocisteinemia en los pacientes con riesgo cardiovascular aumenta el riesgo de trombosis. Una elevación moderada de homocisteina en plasma puede ocurrir en el 5 al 10% de la población en general. O sea, no es tan muy frecuente, es frecuente la presentación de la homocisteinemia y un aumento de 5 milimoles por litro en la homocisteina plasmática puede aumentar el riesgo coronario desde un 25% a un 30%. Entonces es muy importante que cuando nosotros valoremos el riesgo de un paciente cardiovascular, tomemos en cuenta la homocisteina. Aquí vemos cómo la homocisteina va a impactar sobre la enfermedad anterosclerótica. Primero que nada es provocando una generación de radicales libres y inhibición, dos inhibiciones de la glutación peroxidata. Esto va a hacer que el óxido nítrico se degrade, se oxide, se peroxide y no influya como un mecanismo protector endotelial. Entonces lo que va a fomentar esto es una proliferación de músculo liso, una vasoconstricción y la formación en plaquetas de adhesión leucocitaria, por lo cual va a contribuir a la formación de trombosis vascular. Entonces es el mecanismo por lo cual la homocisteina va a favorecer la trombosis arterial. Aquí vemos algunas condiciones que van a favorecer el aumento de la homocisteina. Unas demográficas que van a ser los pacientes de edad mayor de 60 años, el género femenino, la hija está abundante de café, el tabaquismo, son los factores que van a construir la elevación de la homocisteina. Cuestiones médicas, paciente crónicamente enfermo, insuficiencia renal crónica, pacientes con lupus eritematoso, neoplasias, anemia perniciosa, psoriasis, deficiencias de las vitaminas como es el ácido fólico, la vitamina B6 y la vitamina B12. Son condiciones médicas que favorecen el aumento de la concentración de la homocisteina. Algunas mutaciones en las enzimas del metabolismo de la homocisteina que también favorecen las concentraciones de homocisteina. Algunos medicamentos o cuestiones farmacológicas como es el metoterexato, el óxido nítrico, etcétera, y otros medicamentos como aquí vemos. Entonces, la homocisteina la tenemos que tomar en cuenta y considerando que en Estados Unidos, aquellas personas que tienen por arriba de 12 microgramos por mililitro de homocisteina, nos consideramos pacientes de riesgo asociados siempre a un perfil de vitaminos. Hoy ya lo vamos a ver cuando veamos la clasificación. Bien, este otro factor de riesgo cardiovascular, que es el inhibidor del activador de fiscular de plasminógeno, para los estudios lo han relacionado a las normalidades de la fibrinolisis con mayor riesgo de trombosis arterial futura. Existen dos tipos de activadores, los inhibidores y los activadores de fisculares de plasminógeno, que como todos sabemos llegan finalmente a la fibrinolisis. El aumento en el palino, que es un bloqueador de este tipo de la vía hacia la fibrinolisis, favorece la trombosis arterial y se ha visto que los niveles elevados de este inhibidor del activador de plasminógeno 1, predicen el riesgo cardiovascular en varones de mediana edad y en enfermos que han tenido eventos cardiovasculares recurrentes. Sus niveles plasmáticos tienen una variación circardial y lo importante es que estos pacientes se han demostrado que presentan niveles elevados de inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1 con un pico macutino y un descenso vespertino, lo que hace que los eventos cardiovasculares expliquen la presencia de células a las primeras horas de la mañana. Bueno aquí se ve un poquito menos, bueno aquí otro factor de riesgo es la proteína C reactiva.